Dawson, la isla donde murieron cientos de indígenas en las misiones católicas, fue transformada en un campo de concentración para los ministros de Allende, que fueron deportados desde Santiago. También en Dawson fueron encerrados y torturados más de 700 seguidores de Allende que vivían en Punta Arenas, la capital de la Patagonia. Quiero que me señalen con la mano dónde está Dawson. Quiero que me diga cada uno cuánto tiempo estuvo detenido. Un año y medio. Cuatro años. Cuatro años, tres meses. Cuatro años, cuatro meses. Cuatro años, cuatro meses. Cuatro años, cuatro años. Cuatro años, cuatro días. Dos años, dos meses. Tres años y medio. Dos años, diez meses. Cinco años, un día. Un año, siete meses. Ciencias de los indígenas. Un año, siete meses. Ellos fueron víctimas de una violencia que ya conocían los indígenas. En Chile se acumuló una impunidad de siglos. Dawson es sólo un capítulo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!